Esto es una canción recordando a Pau Donés y su gran talento y todo lo que aportó. ¡Let's do it, baby! Bueno, vamos a darle. One, two, three. One, two, three. Soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que hace el hambre engaña. Y cuando cae la noche, va a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Moje mis sabanas blancas, como dice la canción. No, 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 no. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Por un beso de ella, por un beso de ella. Por un beso de la flaca, aunque solo uno fuera. Yo daría lo que fuera. Yo daría lo que fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.